En el caso del Higuerón, hablamos de un área logística que empezó a desarrollarse en el año 2008, pero que realmente empezó a tomar impulso cuando en 2019 el Gobierno de Juanma Moreno tomó posesión. Entonces tuvimos que acometer varias actuaciones para facilitar la implantación de empresas en esa zona. Se modificaron tanto el plan funcional como el plan especial de la zona logística, lo que nos permitió establecer una ordenación mucho más flexible y parcelas de mayor tamaño, que hizo mucho más atractiva también la implantación de proyectos. Gracias a ello hemos conseguido la venta de la totalidad de las parcelas de la primera fase, que tiene una extensión de más de 22 hectáreas. La segunda fase, con una superficie de más de 10 hectáreas, está ya preparada a expensa de las cautelas arqueológicas para acoger desde pequeñas naves a un gran operador. Y en la tercera fase, ya tenemos el proyecto de urbanización terminado, que se va a licitar antes de que acabe este año. Esta última fase será una fase importante, porque incluirá la conexión con la estación de ferrocarril, clave para facilitar el acceso al área a los servicios intermodales que allí se prestan en la zona de Adif.